Recibiendo a unos turistas que vienen por primera vez con la compañía Norwichan, que es una compañía noruega, que va a tener diferentes destinos de Europa, pero sobre todo va a tener escala a nivel nacional, en este caso viene de Madrid, va a tener un vuelo semanal todos los días, siete días a la semana, va a tener tres vuelos también desde Barcelona y dos de Málaga. Eso va a significar que la conectividad aérea con Gran Canaria desde el punto de vista turístico va a ser muy buena, porque no solo van a suponer una ventaja para los turistas nacionales, sino que también para los europeos que haciendo escala en estos tres aeropuertos pues vienen a Gran Canaria. Las cifras son muy buenas a nivel turístico y Norwichan tiene una previsión de unos 90.000 vuelos para Gran Canaria, que va a suponer consolidar el destino turístico Gran Canaria, consolidar también nuestro destino como avance y destino preferente a nivel nacional y comunidad. Y bueno, estamos contentos y lo celebramos hoy, dándoles una bienvenida especial en el aeropuerto, pues dejándolo con ellos y deseándoles que tengan todo tipo de bienestar en la isla estos días. Felicitar y agradecer a Norwichan la apuesta que hace por nuestro archipiélago para conectarnos, ya lo hacían con otros puntos de los países escandinavos, pero desde luego es importante para Canaria que nos conecte con la península. Estamos batiendo todos los récords mes a mes sobre cifras que además habían batido récords a su vez, por lo tanto el turismo va muy bien en España, va muy bien en Canarias, pero quizás teníamos esa debilidad que era la conectividad con el territorio peninsular. Son 56 frecuencias semanales, nos unen con Madrid, con Barcelona y con Málaga y no solamente nos viene bien desde el punto de vista turístico, sino también para los canarios el tener esta oferta, que además estoy convencida de que va a abaratar los precios porque no solo son las ofertas de lanzamiento que son estupendas, sino que en el tiempo la competencia sin ninguna duda consigue abaratar precios y eso nos viene bien no solo a los peninsulares, sino también a los canarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!